Con esto, los padres de una menor denuncian su desaparición. Dicen que habría sido captada a través de las redes sociales por una supuesta mafia de trata de personas. Le habrían prometido convertirla en modelo. Al parecer la han cogido en trata de blancas. Por favor, pido que me ayude a encontrarla. Convencida de lo que habría pasado con su adolescente hija, pide ayuda a las autoridades para encontrarla, pues asegura que la menor fue secuestrada por unos sujetos cerca de su casa en el cercado de Lima. Quiero que me ayuden a encontrarla, por favor, que difundan esto por todo, que no logren su objetivo, porque ahora he visto que se pierden muchas niñas y yo necesito encontrar a mi hija, yo sé que la voy a encontrar, por favor, ayúdenme. Dice su madre que Valentina Cárdenas Morales salió de su casa en la urbanización Pando para comprar unos helados cuando nunca más regresó, por lo que desesperada se vio obligada a abrir su computadora y descubrir que la adolescente de 14 años hace unos días había sido captada por un sujeto que le ofrecía convertirla en modelo. Porque hemos investigado nosotros, la policía no nos ha ayudado, nosotros hemos investigado, hemos traído un técnico para ver la última conversación que ella tenía a través del correo, porque ella no, el celular no lo tiene perennemente, el celular lo pide con permiso y yo se lo doy o su papá se lo da. Cámaras de videovigilancia de la urbanización Panda en el cercado de Lima lograron captar a Valentina corriendo, por lo que sus padres no descartan que la menor se haya dirigido a la cita donde fue secuestrada finalmente. A través del Instagram la han captado para una agencia de modelaje y le dicen que la citan hoy a las 12 y media para que haga una sesión de fotos que tiene que llevar 500 soles. Las fotos van a ser en tagna. Convencida en convertirse en una modelo con la ayuda de este sujeto, Valentina, habría utilizado hasta el último centavo que tenía. Nosotros hemos visto en su dinero que ella ahorra, tenía 120 soles y esos 120 soles no están, al parecer ella lo ha llevado. Mientras que los padres del adolescente recorren calles y avenidas en busca de su hija, agentes de la Diringri realizan las investigaciones para dar con el paradero de este hombre que habría secuestrado utilizando el sueño del modelaje como anzuelo para luego secuestrarla.